Los elementos de la Comisaría de la Policía Regional de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, Luis Alberto N., Luis Fernando N. y Luis Miguel N., adscritos a la base de Tequila, fueron vinculados a proceso por delitos cometidos en la Administración de Justicia y otros ramos del poder público. Tras la audiencia realizada en el X Distrito Judicial con sede en Tequila, el juez de Control y Oralidad, Miguel Castillo, decidió vincular a proceso a los tres elementos por los delitos cometidos, tales como entorpecer la investigación y dañar los indicios encontrados en el lugar de los hechos. Por ello, los detenidos tendrán que presentarse a firmar cada mes y no podrán salir del Estado durante un periodo de seis meses en tanto se define su situación jurídica. Esto debido a que el pasado 4 de noviembre de 2020, los tres elementos de la Policía Regional realizaban un recorrido y encontraron un planteo de marihuana junto con cuatro personas platicando en el predio. Sin embargo, sin contar con mando y conducción del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, quemaron 1.195 plantas de marihuana y solo recabaron cinco plantas como prueba. Posteriormente presentaron a los detenidos ante el Ministerio. El agente del Ministerio Público presentó la denuncia en contra de los policías ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco, quien abrió una carpeta de investigación y tras realizar las indagatorias, presentó a los tres elementos ante el juez que resolvió vincularlos a proceso. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias.